Lorena, ¿cómo estás? Nosotros continuamos en la calle San Fernando, cruce con Juan Fanin en el distrito de Miraflores. Nuevamente, otro patrullero en la comisaría, también de este distrito, que llega aquí a brindar seguridad, justamente porque hay bastante movimiento, pese a que todo esto, lamentablemente, empezó cerca de las 6 y 55 de la mañana, también personal de serenazgo. Hasta aquí, justamente, se encuentra, sabemos, o ha trascendido, mejor dicho, que en el interior, no solamente uno de los hijos, el hijo menor de este músico y cantante, joven Tomás, digamos, sino también la novia de Patricio Suárez Bertis, justamente el hermano, y además que fue también su compañero en este grupo, Arena Hash, que sin duda nos ha hecho bailar a todos alguna vez, creo que todos tenemos alguna canción de ellos, especialmente en nuestra lista de música favorita. Sabemos que ellos se encuentran realizando algunas diligencias, porque al momento, por las fiestas navideñas, como bien mencionabas, la esposa de Pedro, Cintia Martínez, había viajado al exterior, acompañada por uno de sus hijos, a visitar a su hija mayor, que se encuentra viviendo fuera ya desde hace algunos años. Hasta aquí han llegado algunos fanáticos que han traído también rosas blancas, por ejemplo, una estampita del Señor de los Milagros para decirle adiós a su ídolo de alguna manera, a quien ha llegado a sus corazones con su música, con sus acordes, con estos estribillos súper pegajosos y algunos otros melancólicos, pero que los han llevado a momentos muy especiales en su vida. Nosotros hemos intentado comunicarnos con el productor, quien fue el productor de la arena Hatch, Manuel Garrido Leca, quien ha preferido, digamos, solo nos ha enviado un pequeño emoji de esas manitos juntas como en señal de oración. Él se ha compartido a través de Instagram, por ejemplo, una imagen donde aparece junto a quien fue, digamos, a quienes fue en uno de sus estudios musicales, juntos en una grabación con Pedro Sárez Bertis, hasta siempre, hermano del alma, gracias por tanto, en uno de estos momentos de producción musical, de trabajo en equipo, y así continúan otras personas de este gremio, compartiendo también imágenes que han tenido con él, ¿no?, fotos, fotografías de estos momentos importantes, o también personas que, por supuesto, en algún momento pudieron tomarse una foto en algún concierto, también las están colocando en redes sociales, de hecho, Pedro Sárez Bertis en este momento es una palabra de tendencia en las redes sociales. Nosotros estamos reportando esta información desde muy temprano y quisimos hacerlo con prudencia, porque hoy, 28 de diciembre, es Día de los Inocentes, y al inicio teníamos cierta supicacia sobre si esta información podría o no ser correcta y tratamos de tomarnos el tiempo necesario para poder corroborar dichos datos, hasta que sí supimos que el fallecimiento había sido justamente certificado por un médico privado que venía tratando ya al cantante desde hace algunos años a través de una institución, como decimos, un establecimiento de salud privado y que llegó aquí. También hace aproximadamente una hora y media se retiró del domicilio un patrullero de la Comisaría de Miraflores, una fiscal que también habría realizado algunas diligencias necesarias para estos trámites que a veces pueden ser engorrosos. Sí, hasta este punto llegó personal de la funeraria de Jardines de La Paz, han realizado algunas diligencias en el interior de este edificio de la calle de San Fernando, se retiraron por supuesto sin mandar declaraciones, pero sí, sí estuvieron realizando algunas diligencias y confirmaron que en este momento sí el cuerpo se encuentra en el interior. Ahora hay un poco de, digamos, expectativas, no sé si es la palabra correcta, pero un poco de dudas sobre lo que va a pasar en las siguientes horas, porque al encontrarse Cintia Martínez fuera del país y realizando de alguna manera los trámites para su regreso con la familia, ella es quien tomaría algunas de las decisiones más importantes en este momento, por lo que todavía no se sabe bien si es que serían estas exequias en el Ministerio de Cultura, como ha ofrecido esa institución el Estado, o si será de manera privada, como ya al parecer se ha empezado un protocolo establecido por parte de la familia. Bueno, lo que hemos podido saber a través de algunos vecinos que también se acercaron un poco más temprano y que también entendemos han sido vecinos en otras zonas también y son amigos de la familia, por decirlo de alguna forma, pues lo habrían visto justamente el día de hoy, pero más temprano, cuando no tenían conocimientos de los hechos. Entonces, hasta donde tenemos entendido en sí, Patricio sí se encuentra en el país en este momento, quizá esté también colaborando, ayudando con estos trámites, como decimos, son un poco difíciles, duros, para cualquier familia, en cualquier circunstancia, esperamos sin duda que esto pueda ser realizado de la manera más dirigente posible, rápida posible, pero la circunstancia de este viaje que tendría que realizar la familia más directa, digamos, la esposa y los hijos para el regreso al Perú y poder acompañar en este último adiós del cuerpo físico, pues genera alguna suerte de demora. Entonces vamos a estar nosotros, por supuesto, atentos para saber qué es lo que serían en las próximas horas estas circunstancias y cómo se daría este último adiós, ojalá que muchos peruanos, así como estos fanáticos que han llegado aquí, hombres y mujeres que han traído este recuerdo, a veces un polo, un vestido, como mostramos también alguien que había pintado el vestido, con una frase como las mariposas, con este tema de Pedrito, como le decían, como le dicen muchos, ¿no, Pedrito? En honor, querían dejarlo, ¿no? Esta fanática quería dejar el vestido, pero en ese momento no había como mucho espacio, las flores son un poco más chicas, se pudo acomodar mejor la estampita, es más fácil de mover, entonces quieren hacer una especie de ofrenda aquí para tratar de despedirse, quizá las exequias públicas sean una manera, vamos a estar sin duda la expectativa de lo que pueda determinar la familia en las próximas horas. Entendemos que la novia de Patricio ha sido vista un poco más temprano entrando y saliendo, todo indica que sí, que ella se encontraría también acompañando al hijo menor de Pedro en esas diligencias, nosotros al menos no hemos logrado ver a Patricio, son más comentarios que nos han dado un poco los vecinos y las personas que se encuentran aquí desde temprano, incluso un personal de seguridad que ha sido dispuesto para evitar que alguien, algún intrépido, digamos, se cuele, en el domicilio o pueda quizá irrumpir en este momento que también entendemos es privado, entonces vamos a esperar, ojalá podamos tomar conocimiento con alguien más directo. El único que ha logrado ingresar y salir del domicilio, digamos, trayendo alguna información, es el congresista Eduard Málaga, quien ha sido compañero de la infancia, de la época escolar y también ha sido parte, incluso de una temporada muy corta de Arena Hash, él es la única persona que ha ingresado y salido del domicilio y ha podido brindar alguna declaración y él reiteró el tema de que se necesita un poco de tiempo para que la esposa de Pedro retorne y pueda tomar en sus manos todas las diligencias y pueda pronunciarse sobre lo que serían también las exequias. Gracias. 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 Gracias.